¡Hola! Bienvenidos a su canal, Dibújame Un. En este video les voy a mostrar cómo se revisa este dibujo de Genos o Genos del anime One Punch Man. Y si no lo conoces, después de este video, lánzate a ver este anime ya que son 12 excelentes capítulos. ¡Comenzamos! Y lo primero que voy a realizar, como en todos mis videos, es dividir mi hoja en 4 partes iguales. Y ahora comenzaré por dibujar la barbilla de nuestro personaje. Debes notar que la punta de esta queda por debajo de nuestra línea horizontal. Procedo a dibujar dos líneas más de las cuales una es casi paralela a nuestra línea vertical. Pero me parece que así quedaría muy cachetoncito, así que lo voy a adelgazar aún más. Ahora sí, quedó justo como quería. Ahora lo que haré será delimitar la frente para poder ubicar el rostro de nuestro personaje. Ya con esto puedo ubicar las cejas que serán muy finas o delgadas. Ya con las cejas terminadas pasaré a dibujar parte del entrecejo y el puente de la nariz. Ahora ubicaré la punta de la nariz que estará por debajo de nuestra línea horizontal. Y por debajo de esta, muy cerca, estará la boca de nuestro personaje. Debajo de la boca colocaré una línea que marcará el labio inferior. Ya con todo esto puedo pasar a dibujar los ojos de nuestro personaje. Los ojos estarán muy pegados a las cejas debido al gesto de enojo. Debo resaltar que no estarán tan pegados como los ojos en los dibujos de Dragon Ball. La pupila también irá muy pegada a las cejas. Ahora dibujaré el segundo ojo de nuestro personaje. Este puede ser muy parecido pero no tiene que ser igual. Ya con todo esto puedo ubicar una parte de las orejas. Estas irán sobre el nivel de los ojos. ¿Por qué las dejo así? Porque todavía no voy a acabar con la cabeza. Antes dibujaré todo el cuerpo, comenzando por el pecho de nuestro personaje. Como puedes ver este no rebasa el nivel de la barbilla. Y ahora estoy dibujando las mangas de su camisa que parece que se las ha arrancado. Resalto que esta inicia justo sobre nuestra línea horizontal. Pero para delimitar hasta donde llegará esta manga, primero dibujaré el hombro del personaje. Y ya de paso también dibujaré las piernas del personaje ya que quiero que los brazos no las tapen. Como puedes notar debido a la perspectiva, la pierna derecha es pura rodilla. La pierna izquierda será más pequeña y se irá encogiendo conforme vamos bajando en nuestra hoja. Ya con esto regresaré a la cabeza de nuestro personaje para darle más forma. Y delimitando su cráneo le daremos un parecido a Saitama, pero no es Saitama, es Genus. Ahora sí puedo terminar las orejas. Ahora comenzaré con la segunda manga de nuestro personaje para poder dibujar el segundo hombro. Bueno, más bien el brazo ya que debido a la perspectiva y a la posición de la cabeza, el hombro no se alcanza a ver. Así como la pierna, este brazo también se irá encogiendo conforme llegamos a la mano. Ya con la forma del brazo definida, lo único que debo hacer es agregar los detalles. Para la mano, primero dibujaré la parte que une el dedo índice con el pulgar. Después pasaré a dibujar estos círculos que serán los nubillos. Ahora como de costumbre comenzaré a dibujar el dedo pulgar. Y después de este comenzaré a dibujar los cuatro dedos restantes. Ya con la mano definida, lo único que falta es agregar los detalles. Ah, y corregiré el pulgar a una posición más adecuada conforme a los otros dedos. Y ya que estamos terminando un brazo, ¿por qué no pasamos a terminar el otro? Y comenzaré dándole forma al hombro. Este tiene zonas intrincadas y esquinas redondeadas. Hay que tener mucha paciencia ya que puede no salir a la primera. Ya con el hombro listo pasaré a terminar la sección del brazo que se une con el codo. Esta parte será más fácil que el hombro. Después del codo continuaremos dibujando el antebrazo de nuestro personaje. Y como ves, la parte de aquí del antebrazo parece la suela de un zapato. Esta sección de aquí nos ayudará a saber dónde vamos a colocar la mano. Y esta la comenzaré como la anterior, con la sección que une el dedo índice con el pulgar. Para pasar al pulgar y a la parte baja de la palma de la mano. Ya con esto puedo ubicar los cuatro dedos restantes. Esta mano no será tan fácil como la primera. Ya que genos o genos tiene en la palma muchas secciones intrincadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en el centro de la palma genos tendrá este círculo parecido al de un cuadro. Iron Man, el cual suele sacar fuego. Ya solo falta agregar unos detalles en la palma y terminamos con el brazo. Ahora regresaré al rostro de Genos para darle unas líneas de expresión que acentuarán su gesto. Le daré mayor detalle a esa línea entre la frente y el cabello y comenzaré a dibujar el resto de este. Y debido a la pose de acción o al movimiento de esta, nuestro personaje estará un tanto despeinado. Pero antes de continuar con el cabello vamos a romperle la cara a Genos. Así es, le vamos a dibujar unos cuantos golpes o grietas en el rostro. Así es, debido a que Genos es un cyborg cuando batalla suele romperse la cara literalmente. Ahora sí puedo continuar con el cabello. Este no tendrá una forma definida, solo serán una serie de copetes que se irán elevando o haciendo hacia atrás. Pero no se emocionen, no es Genos en su fase Super Saiyajin. He de remarcar que el cabello debe sobrepasar la línea que delimita el cráneo de nuestro personaje. Ya con el cabello lo único que falta es terminar la parte superior de la espalda y darle un toque a la manga. Agregaré unos detalles en las piernas. Y parece que a Genos le faltaba un tornillo, literalmente, pero en el brazo. Ahora dibujaré unos rayos de energía cerca de las manos de Genos. Nuestro dibujo está listo para ser remarcado. Y como es mi costumbre, en las zonas intrincadas, como el rostro, utilizaré un estilógrafo de punta 0.2. Y en las zonas restantes utilizaré un estilógrafo de punta 0.4. Como puedes ver, no estoy remarcando las zonas por donde pasan los rayos de energía. Debes notar que dejaré el centro de la mano sin remarcar. Para los rayos de energía utilizaré un marcador a base de agua color acuamarina. También con un marcador acuamarina color amarillo pintaré el centro del círculo de la palma. Ahora con una goma borraré los trazos a lápiz. Debo resaltar que he dejado los trazos a lápiz en la palma. Pintaré el centro del círculo con un marcador a base de agua amarillo. Y el resto con un color de madera amarillo canario. Para las zonas más oscuras en la palma de Genos estoy utilizando un marcador gris claro. Recuerda que dentro de las uniones o debajo de las uniones todo es negro. Ahora para la zona restante utilizaré un color de madera gris claro. Ahora le pondré un poco más de color amarillo y después le daré un tono naranja. Ahora para los brazos metálicos utilizaré los mismos materiales y colores que usé en la mano. Entonces para las zonas más profundas u oscuras utilizaré un marcador gris claro. Y para las zonas restantes utilizaré un color de madera gris claro también. Con la ayuda de un color de madera gris oscuro profundizaré más en ciertas zonas. Ahora con una goma iluminaré ciertas partes que parecerán reflejos. Ahora en la zona media del brazo utilizaré un marcador gris oscuro y las zonas más oscuras las iluminaré con un marcador negro. Para iluminar las sombras en la camisa de nuestro personaje utilizaré un marcador gris oscuro. Y para las zonas restantes utilizaré un marcador gris claro. Profundizaré aún más en ciertas zonas con un marcador negro. Y como no me parece ese tono de gris le pasaré nuevamente el marcador gris oscuro en la sombra. En las mangas rotas de la camisa le daré unos toques con ayuda de un color de madera gris claro. Así también en el cuello de esta. Para la parte negra en los ojos de nuestro personaje utilizaré mis estilógrafos y un marcador de punta fina. Ahora para el sombreado de la piel utilizaré un marcador durazno. Y también para la grieta de su rostro utilizaré un marcador de punta fina negro. Con la ayuda de un marcador café claro profundizaré en las zonas más oscuras. Para las cejas utilizaré como color base ese mismo marcador café claro. Y posteriormente le pasaré un marcador gris claro. Para la zona restante de la piel utilizaré un color de madera durazno. Y casi se me pasa esta zona de aquí que también lleva un poco de sombra. Para los pantalones o las piernas de genos utilizaré un marcador negro. Dejando unas pequeñas zonas en blanco que serán las partes más iluminadas. En dichas zonas utilizaré un marcador gris oscuro. Le daré detalles aquí con un marcador de punta fina negro. Para el brazo más pequeño utilizaré los mismos materiales y colores que usé en el primero. No se emocionen, no es genos en su fase super seiyajin. Genos es rubio, así que la base para su cabello será de color amarillo canario. Le daré un toque gris a sus aretes con un color de madera gris claro. Ahora para las zonas más oscuras del cabello estoy utilizando un marcador café claro. Una vez seco el marcador se lo pasaré varias veces en ciertas zonas para profundizar más. Ahora con la ayuda de un color de madera blanco iluminaré ciertas zonas. Para los rayos de energía en las manos de genos utilizaré este lápiz pastel azul. Que porque este así lo tengo desde hace muchos muchos años. Con la ayuda de una goma limpiaré los excesos. Antes de terminar le pondré lo más importante. Mi marca personal. Ya casi terminamos. Le daré un tono amarillo en la segunda mano con un color de madera y con un color naranja le complementaré. Y con ese mismo color de madera amarillo canario iluminaré los ojos de genos. No importa si te sales del iris, parecerá que está brillando. Y así es como queda nuestro dibujo. Si el video te ha gustado y quieres ver más como este suscríbete y regálame un like. Yo soy Miquel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Antes de irme te invito a que te pases por mis anteriores videos. Y no se vayan porque al final de este los dibujos de la semana. ¿Quieres que tu dibujo aparezca en el próximo video? Públicalo en Facebook con el hashtag Dibújame un El único requisito es que lleve tu firma, nombre o marca personal escrito. Pensaron que me iba a ir sin saludar, ¿verdad? Saludos especiales para los cumpleañeros Oliver Blanco, Miguel Torres y Julián Beneventi. ¡Felicidades! ¡Más saludos! Nacho Palma, Karime Díaz, Johnny Vera Sánchez, Ramiro Espíndola, Martín Ignacio Barrera, Michelle Emily Rolfo, Roberto Tobar, Huilevaldo Aguilar, Alberto Quesada y su novia Marijose Briseño, Juan Camilo Posada, Rigby Pérez, Alejo Valdivieso, Un Superdibujo, Kaleb, Abraham Rodríguez, Chris The Brother, Martín Cano, David Azael Rodríguez, Teorías y Tops. Hola Trenis, Otto Cibrián, Celeste Benzor, Alec Hemers, Juan DBZ, Erwin YT590, Matthew Melgar, Gipper Montero, Maidoli Cárdenas, Santiago Álvarez, Luis Manuel Pérez, Nelson Mende, Hamlet Cabrera, Samuel, Dow Borba, Pablo Yabayol, Luis Fer Mercado, Andy Rincón, Diego Dan, Nayeli Ixchel García, Gohan El Crack, Santiago Sequeira, Luis Martiñón, su papá, mamá, hermano y toda la banda que vive en su casa. Ahora sí, los dibujos de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!